Un pelotero que creo que estuvo con los piratas de Pittsburgh, o con los atléticos de Oakland, de... ¿dónde eran? Bueno, atléticos de Filadelfia, que eran en la época de Tony Mack. Nos apresó hace mil años. El man se llamaba Ralph Kainer. Sí, sí. Y fue tres veces consecutivas Champions Horrolero en la Grandes Ligas. Y el equipo de Pittsburgh salió en el último lugar. Y llegó el man y le dijo al dueño del equipo, bueno, loco, pero yo te batí 42 horrones. Y me tiene que... Dice, no, yo puedo salir de último sin esos 42 horrones que tú batías. Los goles perdedores de Silvano Pacheco. Oye, pero... Para el préstamo. Para el préstamo. Perdón. Es decir, no, 3 a 1. Para el préstamo. Para el préstamo. Y yo, no, que necesito un billete para un camión que estoy con... Pero, 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 pero. Metí el gol, pero el gol perdió. A ver, me dicen que tú estabas en la época de Arside Gómez, ¿no? También no. No, 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 yo no recuerdo Arside Gómez. No, no, no. El uruguayo, ¿no? No. Arside Gómez colombiano. No, 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 por eso, pero dicen el uruguayo. Yo tuve entre el año 70 y 73, ahí más o menos. Arside Gómez para el 77. Arside Gómez como del 75, 75, 76, por allá. Dice que él también hacía el gol, lo hacía el último partido de la octagonal. Y será que... Lo denobaban el contrato. O sea, pero Silva Pacheco, si mierda y festejaba el 3 a 1. O sea, Silva, pero según gol perdedor, y a partir de ese ya creé el gol perdedor, porque ahí es el gol ganador. Claro. Estaba hablando de que Berlusco... A ver, a ver si pienso, a ver. ¿Hizo el gol mil, no? A ver si pienso que va a aparecer. No, y me engañó, me engañó, porque los zapatos, yo le dije, los zapatos esos... Él lo contó. Esos zapatos son, los voy a guardar para el museo del Junior Silva. Y me dijo, no, no, cómo no, espérate, pero déjame disfrutarlos y tal, tal. Ven, me cambió los zapatos por otro. Lo del gol mil se los llevó el verga. Perro no come perro. Se lo contó, ah, güey. No, ya yo, yo, ah, sí, me la hiciste, güey. Siempre voy a contar la historia del gol perdedor de Silva Pacheco. Nunca voy a olvidar ese... Oye, estábamos en Puerto odiando la vida, un asado, y él tiró esa anécdota. Sí, 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 él me engañó. Y me lo acababan de mandar los guayos, con que hice el gol mil, me lo acababan de mandar los guayos. No, pero, pero... Tenía la primera postura ese día, y si me lo piden... No, pero Silva Pacheco... Dígame lo que yo... Y que yo lo viejo. Sí, sí, sí. No, pero Silva Pacheco no fue el único que te engañó. No, porque los valencianos también te engañó. Valenciano es el papá. El papá es el... El papá es Cáceres. Ya murió. Ya murió, pero cuenta la anécdota, ¿por qué? No, oye, lo he contado varias veces. Valenciano llega con una cara y yo no fui... Joder, Iván. Y él, loco, me llamaron de Venezuela y me voy a ganar un billetico. Digo, mierda, pero ¿cómo hacemos? Digo, pero ¿cómo te vamos a dar el pase? Él, hermano, me trajo al papá de él, al viejo valenciano. Sí. El abuelo de... De Iván René. Hombre, miren aquí, que es mi hijo, no sé qué va. Y me fui para donde fue a Char y me convencieron. Y me fui para donde fue a Char para que me firmara el pase de Valenciano. Y Juan... ¡De Ariel! Está seguro, está seguro y tal. Bueno, lo firmó ahí a regañadiente. A la semana siguiente vino con Millonario y nos hizo el gol del gano. No, solo fue que hizo el gol porque yo estaba ya se partió. Se me partió. Sino que se fue para las gradas de sol y se agarraba de la malla. ¡Aaah! Sí, sí, no, exacto. Algunas personas me brincaron ahí. No, y el día ese que me hicieron la huelga, Comezaña y él, por el doctor, ¿cómo se llamaba? Sirene. Doctor Sirene se sentaba en una banquita ahí a la salida de la Camerino. Ah, Lucho Sirene. Lucho Sirene, un tipo más buena gente que les arreglaba los dientes hasta los hijos de Comezaña. Fanático de los deportes porque también iba el béisbol. Béisbolero, béisbolero más que todo. Y entonces me dicen Julio Comezaña y Silva Pacheco se atrincheraron con todos los muchachos atrás y ellos adelante. Si ese man no se quita de ahí, no salimos. Ahora si ese es amigo de usted, de Lucho Sirene. Un señor que si no sale de ahí, no salimos a jugar. Así me la plantearon los dos, cabecilla de la jugada. Ah, bueno, está bien. Fui a un de Lucho Sirene y tuve que decirlo en mentira piadoso. Porque cómo hacía para decirle, no, que lo tiene porque usted es mufa. Es verdad. Yo no podía decirle una vaina de eso. No, 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 ni de vaina. Oiga, Lucho Sirene. ¿Qué le dijiste? El árbitro parece ser que el árbitro... Parece que nos van a llamar la atención porque usted se sienta ahí. Y puede ser que el árbitro piense que usted distrae o lleva mensajes. Bueno, le voy a pedir el favor de que pase para él y estas vainas. Y me puso esos dos caras de Julio con mensaña, malo. Pero él no sabe que el tiempo pasaría. Y que yo algún día me acordaría de esas maldades. Porque entre otras vainas, tú sabes ese compromiso de estadio lleno. No, imagínate tú. Y ese día tenía yo una camisa de esas de carnaval. O sea que yo pasaba y se veía en las tribunas que yo estaba dando huevos. Y el equipo no salía. Total, vainas de la vida que no se me olvidan. Silva y Gulito. ¿Sabe por qué se llama Luguelín? Porque el papá era muy fanático de Luguelín, de los Yankees. Y cuando fue donde el hombre de los registros le dijo, él se va a llamar Luguelín. Y el tipo no entendió y le puso Luguelín. Oye, esto está como cuando Cantinflas hizo el padrecito que fueron a bautizar al pelado. ¿Qué nombre le va a poner? Nepomuceno. Yo no lo puedo bautizar con ese nombre. Ese muchacho que le ha hecho a usted. Esto es un pecado. Le digo, no señor, se va a llamar Juan. Pero hay otra historia. Del pelado que, el tipo que llegó a bautizar al hijo, le dijo al padre, ¿cómo se va a llamar el niño? Se va a llamar Yucatigre 14. No, tal vez, si ya es una vaina. Yucatigre 14. Echino, hay un mal que se llama Papa León 13. ¡Las Cachas Tigres! 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 Yo, a ver, yo tengo otra anécdota. Perdón a los oyentes por ese chico. Yo tengo otra... Hay quites peores. Hay que hay peores. Yo tengo una anécdota, yo a ver, mande el pueblo, voy a bautizar a Pelaita. Ajá. La niña, pero la niñita tenía una infección, yo a ver. En el oído. En el cuero cabelludo. Ah, en el cuero cabelludo. La agarra y le ve la infección y dice, a esta niña hay que ponerle penicilina. Y dice, joder, yo que le iba a poner Carmen Sofía. De pronto hay alguna persona que se llame penicilina.